¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Bienvenidos un día más a mi canal, aquí Bandolero7.0 y bienvenidos a Boxville. Modo demo, ¿de acuerdo? Para evitar spoilers tenemos oculto el comienzo de la historia, todo lo que necesita es jugar al juego y todo lo que necesita es saber bajar al nivel bajo de la ciudad, ¿de acuerdo? ¡La aventura comienza! ¡Vamos a ver! Es para Playstation 4, pero lo estoy jugando en Playstation 5. ¡Venga, vamos a ver! Una especie de aventura gráfica y tal, a ver... Una musiquita, ¿no? Sí, sonido... Voy a bajar un poco, espero que no me salte el copy. Ok, esto es por aquí, no sé lo que es. Ahí dos, no, aquí. Vale, los animadores. En Ucrania aparece, ¿eh? Tiene toda la pinta. Y aquí será para guardar partida o algo, no sé. Bueno, a ver, ¿qué hacemos nosotros por aquí? Con la latita esta. Aquí hay una aquí arriba, aquí otra aquí abajo. Bueno, de momento nada. A ver. Ah, sí, camina, pero... A ver. Eh, eh. Estamos viendo ahí el arbusto, la planta marchita. Y este de aquí, ¿qué hay? A ver. Hay que investigar esto, ¿no? Supongo... Eh, tiene ahí como una manilla con el alambre, pero no llego... No. Cerrado, necesito una llave. Ok. Ajá. Para agua. Vale, lo de las cajas estas, de frágil. Otra puerta cerrada. Ajá. Bueno, aquí no hago nada. No tiene pinta. Vale, está durmiendo y no puedo hacer nada. No me tengo que ir por allí. A ver. Ok. Ahí está, amiguete. Barré. No sé. ¿De qué va esto? No tenemos la combinación. Eh. No me ha dado vuelta. Aquí tenemos una rueda. Uno, tres, cuatro. A ver. A ver. Uno. Tres. Cuatro. Pues no. No parece. Dope. Ok. Bueno. Vamos a echar otro vistacillo por ahí. No tengo ni idea. No parece. Eh. ¿Qué hago con eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo una rueda o algo? Una. No tengo ni idea. A ver. ¿Qué hago con esto? No. Tampoco. Bueno, pues. Vamos a continuar, ¿no? A ver. Eh. Aquí un horticultor en el vivero. Vamos a ver si me cuenta algo. Hay que agregar las plantitas, ¿vale? ¿Vale? Muy bien. ¿Me falta agua o algo? Sí, hombre. A ver. Esto no lo verá, ¿no? Dope. A ver. Por aquí si encontramos algo, ¿no? Parece. Ah, pues sí. Lo tengo ya. No. Sí, pero me sale el dibujo, pero no. Eh. Pétalo. Se han caído. ¿Y ahora qué? No puedo hacer nada. Pues vaya. No. A ver la manguera, a ver si puedo cogerla o algo. ¿Esto para qué será, tío? No sé lo que es verdaderamente. Eh. ¿Hemos hecho algo ahí o qué? No, parece. A ver. La manguera es esta, si puedo cogerla o algo. Bueno, a mí me la tenemos que dar. Agua. No he hecho nada, ¿eh? Con los pétalos aquí, no sé. Bueno. Bueno. La manguera va por aquí, lo mismo puedo coger la manguera. Esta no. Ahí, bien, bien. Bien, la hemos conectado. Genial. Y ahora le doy agua, ¿no? Supongo. Vale. Vale. A ver si le llega el agüita. Vamos a ver. Ya, ya. Pero no puedo cogerla, tío. La manguera. Ahora le falta algo más. Ahí me sale el dibujo ese. No. Aquí abajo no llega. Ando por aquí. Daría bien que atravesara por aquí, pero no atravesa. No sé qué podemos hacer. Una piezacita esta. Dope. Pues no sé. La manguera tenemos que darle agua, pero... Bueno. ¿Cuál será la contraseña? Este es el de barrer, pero... ¿Cómo le doy la escoba a este? No. Cada poco. Ah, mira. A las 5. A las 6 y media. A las 12 y a las 2 y media. No sé qué significará la hora esta. Ahí con el reloj, a lo mejor. No tengo ni idea. Si las 12 con punta para abajo. A las 5 de la izquierda. A las 6 y media de la derecha. Y las 2 y media abajo a la izquierda. No tengo ni idea. ¿Qué puede ser eso? A ver si podemos averiguar algo más. Si no. No sé qué significará esto. No. Bueno. No sé cómo lo despertamos, tío. No sé dónde va esto. Esto lo hemos cogido. No tengo ni idea. Ahí sí. Sí, sí. Vamos a recoger un poquito de agua. Vale, vale. Genial. Para las plantitas. Mira, mira. Muy bien. Vale. Tenemos unas plantitas florecientes. ¿Y ahora qué? Vamos con las plantitas. Dos. Yo creo que deberíamos llevárselas al otro. Esto no... Esto está durmiendo. Tenemos que despertarlo. Que no sé cómo. Por aquí o algo. Bueno. A ver. ¿Y aquí? Esto lo está tocando. A ver. Sí, sí. Correcto. Vale. Unos cuatro o cinco puede ser. No sé. No parece. ¿Para qué servirán entonces las plantitas, tío? Ahora me lo tengo jato. No tengo ni idea. Ahí parece que le damos agua a la manguera. Pero no lo tengo claro. Se me pide la... Escoba. El horario. No tengo ni idea. El horario que hacemos, ¿eh? No tengo ni idea. Madre mía, la ucraniana. Esto es como piensan, ¿no? No tengo ni idea que hacer. Ahí ya no hacemos nada. Nada. No hay mucho que le dé. Esto tiene que servir para algo, tío. El reloj este. Girándolo o algo, pero que no sé. Cómo girarlo ni nada. No sé. Ahora ve. Yo creí que la plantita era para este. Pero no. Se ha quedado sin agua. Pero es que no me la coge la manguera. Y no hace nada. Una pena. No. 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 Me tiene más ayuda esto. Ni nada, ¿eh? Una aventura gráfica esta. ¿Cómo cojo yo la escoba, tío? Vale. Una escoba. Y cago con ella. No me lo da a los palos. Tengo la manguera. Nada. Nada. No. Tengo que ver si por aquí arriba hay algo. Pero no. Estima perdido. Hago la latilla. Encima ya no tengo más objetos. Tengo las plantas, tío. Para allá, ¿no? No tengo ni idea. A ver. El rojo... Es uno. Vale, vale. El azul es cuatro. Ahora sí lo tengo. Ok. Y estos son cinco. Ahora, tío. Cuatro, cinco, uno. Bien, bien. Mira por los colores. Ok. Esto ya otra cosa. Ven. Vamos para allá. A ver si despertamos a ver dormirlo. Ok. Estamos aquí ya. Vamos a ver. No sé lo que tengo que hacer. Vamos a empujar esto. Ok. Ojo, me da ahí como una especie de tijera o algo. Ya no va. Vale, pues para atrás. Ok. Vamos a ir. Para abajo. Ok. Vale, vale. Con las tijeras estábamos a cortar la hierba, seguramente. Digo yo. Ahí. Ok. Tenemos la tijerita. Eh, eh. Se va la otra, eh. Ojo. Este no llego. No le puedo hacer nada. La otra se ha ido, eh. Y me ha bloqueado ahí también. La puertecilla que tenía por ahí. No sé. No llego. Ahí hay algo también, eh. No sé qué, pero... Bueno. Ah, bueno. Y aquella puerta, a ver. Aquí. A ver si me deja. Ok. Vale. Se está aquí pescando. Pero no pesca nada. Ahora falta se volve. A ver. Sí. Los gusanos se le han caído, ¿vale? Necesita gusanitos para pescar. Bueno. Vamos a ver qué averiguamos. A ver si sigue ahí roncando. Hago de pensar, ¿de acuerdo? Rompecabezas. Ahí, a tope. Venga. Y... La tijerita. Atrapa. ¿Dónde está mi tiara? ¿Dónde está desaparecido? Ah, que se va este. Vale, vale. ¿Qué hace? ¿Ha tirado algo? ¿Ha semillado algo? Sigue ahí con lo suyo, ¿no? A ver. Mi tiara. Va aquí. A cortar. No sé qué me dice. Dice que no, tío. Bueno. No le he dado agua, ¿o qué? Y no puedo hacer nada. Ah, mira. Ha tirado algo. A ver. Podemos cortar algo. Yo qué sé. No. Bueno. Madre mía. ¿Ahora qué hacemos? Yo me quería que me iba a dar eso. No me deja cortarlo. ¿Por qué? No. Vale. Me da la lata este. Pues vaya tela. ¿Y cómo pongo yo contento? Este para que me deje. No me deja. No me habla. Ah, sí. Pero tampoco me hice nada. Ni la manguera. No la puedo coger. A ver si es que se me ha olvidado darle agua o algo. El horario también puede ser importante. No lo sé. No le corte a la manguera. Ah, mira. El otro está ahí. A ver. Se ha movido. A ver, amiguité. Sí, necesita la escoba. Ya, ya. Se supone que le estoy dando agua, pero no lo tengo claro. A ver. La manguera no le va, tío. ¿Por qué no va la manguera? Es lo que no entiendo. Que la corto a la manguera. No. Es que no sé lo que cortar. Algo debo de cortar, pero... No. No sé, tío. Dice que no. Ahí, a jueguito. ¿Qué voy a pasar por aquí, tío? ¿Qué significará? Tirado lo que sea. Bla, 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 bla. Estamos un poco perdidos, ¿eh? Tengo que necesitar agua, pero... Complicado, ¿eh? ¿Y esto qué significará, tío? ¿El horario? Bueno, no tengo ni idea. No, no hay algo ahí que podemos hacer. La hora solar, parece un reloj solar. No sé. He cortado el pelo. No, no hay algo que tenemos que hacer con las tierras, ¿eh? No. A ver, las plantitas... Yo qué sé. No aparece. No. Que no hace nada. Ya las plantas, eso ya lo hemos hecho, ¿vale? Hemos averiguado el tema. Y ahí, tío, la manguera no será para cortarla, imagino. Si no, aquí detrás puedo ver si es que hay algo. Pero claro, no sé cómo va esta rueda ni nada. No sé cómo muerla. Ni lo que hace, ni nada. A ver, subí otra vez arriba, a ver. Y los gusanitos, ¿dónde se lo averiguaré yo? El pescador. Madre mía, qué huevo más complicado, ¿no? Y no se señala nada. La otra se ha ido. Ahora me van cortando esto. Puede ser. ¿Qué otra cosa? No. Sí. Sí, sí. Ojo. Toma. Ahora hemos despertado. Bien, bien. Algo es algo, ¿eh? ¿Se ha agarrado ahí o qué? Bueno. Vamos para allá. Bien, bien. No me quedaba eso. Llegaré aquí. Coge la pinza. No. De momento. Ya, ya. Y este. Se despierta. ¿Qué va, tío? Ah, la polea esta. A ver. Pobrecita. Agarra. ¿Y ahora qué? Ah, aquí ya lo he puesto. ¿Y ahora qué? Ah, vale. ¡Mión! Jejeje. Hasta luego. Me ha dado la piedecita esta. A ver. Y ahí hay más. Cinco. No tengo ni idea. Necesitemos encontrar eso. Miren, miren. Ahí tenemos el cinco, ¿vale? A ver. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Dónde pongo el cinco? ¡Pum! Aquí me la ha puesto. ¡Oh, Dios! No tengo ni idea, ¿eh? Tiene que servir para algo. ¿Ahora qué? ¿Y las piedritas qué hago? A ver. El otro me pedía... La gusanita para pescar el cebo. A ver. ¿Y un carrete o algo? ¿Qué es esto? Para mí. Un carrete, parece. Vale. Me lo ha perdido ahí. Te voy a dar la gusanita que no... No tenemos... ¡Dop! Tampoco. Te corto. Vale. Como no podemos ir para allá, pues... Supongo que por aquí. Vamos a ver. He puesto una tecla. Necesitamos más tecla. A ver. Con el carrete. ¡Dop! Pedrita. Tierra. Pues vámonos. A ver. ¿Qué más hacemos? Hay que estar atentos a todo. A ver. ¿Qué le hago yo a este hombre? Quieto. Bueno. ¿Qué hago yo ahora con el carrete? Ya. La escoba. No. No. No me va a dejar porque el otro me da la bulla. Ni el hilo. Tampoco. Pues entonces que no sé, tío. A ver si tiro piedritas por ahí o algo. Y se ha tirado piedritas. A ver yo. Ahí voy. Vale. Corre. Corre. Así me deja. Oh, Dios. Aquí viene. Corre. Ahí. Ahora no me da tiempo. ¿Qué me va a pillar? No. Pues no sé entonces, tío. Y le tiro las piedras y ahora no sé. A ver. ¿Qué hacemos otra vez, tío? Lo mismo le tengo que quitar eso de ahí o algo. No tengo ni idea. A ver cómo hacemos esto. Si va para allá. ¿La tira o no la tiras? Sí. Vale. Supongo que tendré que venir aquí. No. 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 No, 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 no. No. Y la tira otra vez. Ya. Qué mal lo hemos hecho. A ver. Si no engaño, vamos a ver qué pasa. Vale. A ver si lo hago bien. Y ahora la tira. Corta aquí. Trae para acá. Ahora que no me ve. Listo. Sí, sí. Pregunta a la escoba. La tira ya la necesito. Eso. Entretenido ahí. Un poquillo también. Venga. A ver si le doy la escoba a este. Ok. Ahí la tiene. ¡Cómo que no! Ah, el carrete. Vale. Ahí. Unido. Y ahora sí. Perfecto. A ver qué me da. Gusanito. Qué me da. No aumento nada. ¡Eh, eh! Venga, pa' acá. Saca. Una llave me ha dado. Listo. Hace el lápiz. A ver. El lápiz. Coloco aquí. Listo. Muy bien. Ojo. Está marcando las nueve y media. Muy bien. Ahora qué. Tenemos la llave. A ver. Las nueve y media no tenemos nada. Ya pasando el tiempo. A lo mejor a cierta hora, pues, sucede algo. Vale. Voy a ver la llave. ¿Por qué? La llave iba aquí. En esta puerta, pero se me ha cerrado esto. No sé ahora. A ver. La llave. No. Ostras, tú. Necesitamos algo aquí de peso también o algo. No sé. Ahora. Buah, cómo se complica la cosa. Tomatosa. Y no hago nada. Suena la huella y tal, pero no. Esto no lo puedo coger. No sé por qué. ¿Qué hago yo con la llave? Ya, ya. No. No parece. Pues no sé. Bueno, me dé algo más el que barre. O el cambio de hora. Aquí no tengo una llave. Este no quiere para nada. ¡Eh! ¿Has pescado algo? Vale, vale. ¿Eh? Para mí. Ok. Otra llave de tuerca de esta. De palometa. Muy bien. Ese pescador ahí. Bueno. ¿Qué hago yo con la llave de palometa? No. Ahí. No. No parece. No. No tiene pinta. Para que se vea la llave esta. Ahí a juego. Y la hora no se ha movido. Pues no tiene idea. A ver, ¿qué hacemos ahora con la llave? Con la dos llaves esta de palometa. Por supuesto que no. Había que intentarlo. No sé por qué no coge la manguera, tío. Bueno, a ver, ¿qué hacemos ahora con este? Una llave de palometa. La palometa. No. Pues... Qué gallo de levantar llave. Este día coge la manguera, pero no. Bueno, pues no sé Ya ni me habla este No Ni el capto este tampoco, ni nada Pues no sé La obra tampoco se mueve Este no querrá ya nada No Pues no sé No se cambia la obra ni nada A ver No podríamos hacer más nada Que yo sepa No parece Aquí no hay nada con lo que es interactuar ¿Qué hago yo con la llave, tío? No puedo interactuar ya No Pues no tengo ni la menor idea Aquí No hay nada de... Una de las horas que no sé Podría yo cambiar o algo Dale cuerda Porque estas llaves son para dar cuerda Pero dónde lo de cuerda No Bueno, se ha hecho Vale A cambiar la obra Ni nada Pues sí que es un rompecabezas esto Vamos a ver la puerta Ya si se me abre o qué No quiere, oye Dice que no Poco, tío Qué raro Me puedo subir yo aquí En la escalera Ni nada Estaría bien La escena de la agüita y tal Pero no No, la verdad No Venga, la otra que no hace nada Como no veis que eche algo más Yo no sé qué vamos a hacer Ya, ya Es decir que me ha dado la llavecilla, pero ¿Qué hacemos con las llaves? Señores Más hambre Que el perro de un ciego Allí no podemos pasar ni nada Qué raro Hay algo que se nos escapa No pescan nada, amiguité Relaciones Y no sé lo que es No sé ni lo que hace No, salí No tengo ni idea Ok Boxville Vale Pues ahí estaría Yo que sé Un poco raro El dominó Boxville Pues nada Pues ahí estaría Chicos y chicas Espero que os haya gustado Un saludito para todos Bye Bye Gracias por ver el video